En las últimas horas, en el noroccidente de Bogotá, un bus de Transmilenio fue asaltado por varios hombres. Héctor Rojas, ¿dónde y cómo ocurrió este robo? Juan Diego, mire, los hechos ocurrieron acá en el barrio El Cortijo. Esta es la entrada precisamente hacia este barrio, acá en el noroccidente de Bogotá. Y varios delincuentes se subieron precisamente a un alimentador que venía circulando por este sector. Pero vamos a preguntarle precisamente a Daniela Quevedo, que es una de las testigos, iba en el momento de este asalto. Daniela, ¿cuántos individuos se subieron y cómo ocurrió el robo? Mira, eso fue el domingo a las 11 de la noche, venían cuatro delincuentes, entre ellos un menor de edad. Eso fue en cuestión de segundos, se subieron al alimentador, amenazaron a la gente, cogieron a una muchacha, le pusieron el puñal en el pecho y ya nosotros no pudimos hacer nada porque eso fue en cuestión de segundos. Lo más increíble de este caso es que el conductor estaba reportando un robo del cual había acabado de ser también víctima. Sí, lo peor es que íbamos en el alimentador, íbamos escuchando que le decía a la operadora que lo acababan de robar. Venía a ser la última ruta, se estaba regresando y lo volvieron a robar los mismos delincuentes, se cambiaron de ropa y volvieron a hacer el mismo hecho. Ellos llegan acá los delincuentes, se bajan del bus, cruzan, se cambian y vuelven y se suben más adelante al mismo bus. Sí, al mismo bus, se cambian súper rápido de ropa y salen corriendo al momento del robo. Nicolás Barrios es otra de las personas que habita este sector, no estuvo en el bus, pero sí nos cuenta que son muy frecuentes este tipo de robos. Sí, señor Héctor, buenos días. El robo es algo inédito, algo insólito y es en un sitio cercano a un calle. Aquí ya un compañero suyo había denunciado robos en el sector. Usted nos decía que no solamente son los buses de Transmilenio, todo tipo de buses de transporte son asaltados. Exacto, aquí operaba una banda a los cuales asaltaban los buses intermunicipales que salen hacia Acota, hacia Chía, y desafortunadamente aquí sobre la 80 es un corredor para que estos delincuentes actúen y roben. Ok, Nicolás, muchas gracias. Pues mire, según las autoridades, durante el 2016, 6.400 personas fueron capturadas por asaltos contra el transporte público. Sin embargo, se siguen presentando hechos como este. Información desde el noroccidente de Bogotá, Héctor Rojas, Noticias Caracol.